Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias nuevamente por recibirme. Una vez más estoy con ustedes. En este momento es para comentarles sobre el evento que estamos organizando con el maestro Edgardo Villanueva. Es un seminario de lucha deportiva. Nos juntamos después de tantos años con el maestro para realizar esto. Apuntando a competidores, a practicantes, a todos aquellos que quieran tener una visión del combate deportivo. La visión que tiene quien fue elegido mejor entrenador para la ITF. Bueno, este evento va a ser el 24 de octubre en horas de la tarde, a las 15 horas. Va a tratar sobre los diversos ítems que tiene la lucha deportiva. Desde su entrenamiento con accesorios, hasta todo lo que tiene que ver con la estrategia. Obviamente que el maestro Villanueva, quien lo conoce, va a brindarse por completo, como siempre hacen todos en todos sus seminarios. Lo vamos a realizar en el estadio del Colegio Pedro Nolasco, que queda en la Avenida Gagona en 1764. Estamos esperando mucha, mucha cantidad de gente. Son muchas las escuelas que están confirmando su presencia. Bueno, va a ser una fiesta. La idea es que esto fuese una fiesta del taekwondo. Y que además nos sirva para tener más elementos a la hora de preparar a nuestros competidores. La idea es que todos, cada vez, tengamos mayores armas. Que podamos brindar un taekwondo mejor. Y quien mejor que con el mejor entrenador de la historia del taekwondo ITF. Ese es él. También cabe mencionar que este seminario está dirigido a practicantes de aproximadamente 13, 14 años en adelante. De cinturón amarillo también en adelante. Va a durar tres horas. Seguramente el maestro, en alguno de los momentos del evento, él va a un break, como para poder refrescarse. Ya que son seminarios largos y de mucha intensidad. En el lugar disponemos realmente de una comodidad muy buena, ya que es amplio, muy iluminado. Tenemos dispuestos 250 metros cuadrados de piso de goma. Por lo tanto, van a estar muy cómodos. El lugar es de un acceso también fácil para todos aquellos que vengan de diferentes puntos. Tanto sea de la zona oeste como norte, sur. Vamos a tener una cobertura fotográfica y de video. A un precio bastante económico, cosas que todos puedan tener este recuerdo. Y a su vez también con el video seguir teniendo elementos para sus clases, para su práctica diaria. Va a asistir el maestro Villanueva con algunos de sus competidores internacionales destacados. Y bueno, estamos esperándolos. Realmente queremos que esto, como dije antes, sea una fiesta. Lo vamos a estar esperando, como dije antes, el día 24 de octubre a las 15 horas. Para compartir un poco más de taekwondo, que es lo que tanto queremos. Vamos a estar esperando, como dije antes, el día 24 de octubre a las 15 horas.